1, 2, 3, 4, 5 4 monitos saltaban en la cama 1, 2, 3, 4, 5 Cabeza cerrada Se llamó el doctor y el doctor le dijo 2, 3, 4, 5 3 monitos saltaban en la cama 3 monitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó 3 monitos saltaban en la cama 2 monitos saltaban en la cama 2 monitos saltaban en la cama 1, 2, 3, 4, 5 Mamá llamó al doctor le dijo 3 monitos saltaban en la cama 1, 2, 3, 4, 5 1 monitos saltaban en la cama 2 monitos saltaban en la cama 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11. Mamá llamó al doctor le dijo 2 monitos saltaban en la cama ¡Gracias!